¡Suscríbete al canal! Renata, vamos a ir a ver los patos, Renata, hola, hola, dile, como están, hola, vamos a ir a ver los patos, saluda Renata, hola, hola, aquí vuelve Beira, bien dormido, no sé si lo alcanzan a ver, porque queremos que su bebé sea lo más sano posible, saluda Renata, Aquí ya llegamos con los patos, ¿cuándo están los patos? Aquí están los patos, aquí está una tortuga también, vende, 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 ya se cayó, ¿ya te caíste? No, 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 no No se va a caer la línea para allá Vente Hay más patos Ya se va la señora Vamos a agarrar la silla para sentarnos Renata ¿Dónde están los patos? Mira, esta es una tortuga ¿Me da esta tortuga? Sí ¿Eh? Sí Vienen más allá nadando Tata, ahí ahora Mira, vienen nadando Y aquí el Junior, bien dormido Bien dormido el Junior ¿Dónde? ¿Foto con los patos? A ver, cheese Aquí, parate Aquí, 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 aquí No tienen miedo Ten Renata, ten Dale, dale comida No, no salta ahí Dale Aquí Aquí está No, no salta aquí Enter No salta ahí Dale Renata la mano. Ven Renata ven. ¡Bravo! ¡Marie! ¡Déjala! ¡No mami! ¡Dámelo! ¡Mira! ¡Aquí! ¡No le pello mami! ¡Ay Renata! ¡Aquí! ¡Míralo aquí! ¡No! ¿Qué? ¡Mira! ¡Halina! ¿Te gusta mami? ¡Halina! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Dale otra mano! ¡Ahí mami! ¡Dale otra mano para que le dé! ¡Mira! Te dije que le des otra mano para que le dé! ¡Dale otra mano! ¡Halina! ¡Dale otra mano! ¡Halina! 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 ¡Dale otra mano para que le dé! ¡Halina! ¿Tienes miedo? Yo le dije a otro mal Tata, estoy ¿tienes miedo? ¿Tienen hierro los patos mami? Dile bye mami la cámara Dile bye la cámara Bye Lindo tu mosquito Dile bye Bye Dile Tata Mira Dile bye 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 dile Bye Aquí la cámara Cámara Dile bye Tata Bye dile Bye Miren No, no, no Para allá no Para allá no ¿Eh? ¿Qué onda? ¡Ay! Mira, vente aquí, mira 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 el agua Mira, la Mira 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 Gracias por ver el video.